Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal del Manicomio de Arkham. Un vídeo para hoy saber qué es lo que ha salido en la Dual Pass y qué es lo que han añadido nuevo. Esta va a ser una vídeo reacción, como las típicas que suelo hacer cuando sale alguna cosita nueva. Voy a dar mi opinión y simplemente ver qué es lo que nos ha traído con la mía esta vez. No he querido ver nada, he visto que me ha saltado la actualización, me he estado esperando... Son las 6 y 4 minutos en estos momentos, las 6 y 4 minutos de la mañana. Hace 4 minutos que ha saltado la actualización. En estos momentos estoy haciendo el vídeo lo más rápido posible para poder subirlo y que sea de los primeritos. O sea, ser de los primeros siempre en subir el material y sobre todo, vuelvo a repetir, opinar respecto a lo que con Amino. Nos ha sacado en estos momentos. Espero que sean cositas interesantes. Como bien sabréis, yo soy una persona que los artículos como que me dan un poquito igual, a no ser que sea algo interesante de verdad, como que me dan un poquito igual los artículos. Pero no sé, vamos a mirar el juego y comenzamos vídeo, chicos. Empezamos ya. Pues aquí estamos como todos los Duel Pass, como todos los días que hacen alguna cosa nueva en Master Duel, siempre opinando, siempre dando esa vídeo reacción mía que sé que tanto os gusta a vosotros y sé que tanto os ayuda también a la hora de gastar vuestras gemas y toda la historia. Yo voy a mirar, yo voy a mirar directamente, automáticamente desde aquí, lo que realmente nos ha traído ahora en estos momentos Konami. Y vamos a ver. Directamente nos han traído lo que es el Duel Pass. Hemos actualizado las recompensas por los Duel Pass. Vale. Aquí nos encontramos, pues nada, lo de siempre. Con el Duel Pass puedes obtener el icono Springgans Rocky. Bien, bueno, pues nada. La Duel Pass Oro te concede recompensas más especiales en comparación con las normales con el Duel Pass Oro. Puedes hacerte con el compañero mecánico Armazón PSI Gamma. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, chicos, hombre! Algo guay, guay. Os lo digo de verdad. PSI Gamma. Interesante. Y el fondo de pantalla, número F0. Futuro Draco Utópico. La verdad sea dicha, yo por lo que estoy viendo, lo primero que quiero hacer es verlos como son. Eso es lo primero. Y ahora nos vamos a ir a la tienda. A ver qué... Bueno, supongo que lo único que hay en la tienda ahora en estos momentos, pues es el Duel Pass. El cual nos vamos a fijar enseguida y evidentemente, pues vamos a comprarlo. Es lo que toca, ¿no? Como todo, ¿no? O sea, eso... Como que hay que comprarlo, ¿no? 700 gemitas, como siempre, chicos. Y luego ya, pues tenemos que esperarnos casi 80 días, chicos. 77 días. ¡Qué barbaridad! En fin, vamos a ver qué es lo primero de todo. Lo primero de todo, vamos a mirar las recompensas. Y lo de siempre. Aquí, pues... 700 gemas, por un lado. Más aparte, también nos sacaremos unas cuantas más al comprar el pase de oro. Y aquí nos encontramos, pues, lo que es el Amazon. Está muy bien. Ahí tenemos el, no sé, para el que le pueda gustar. Y a mí, pues la verdad, se ha dicho... Nifu Nifá está bien. Está chulo. Los rayitos y tal, de la carita y tal. Por lo menos es gratuito. Y esto me parece, pues, bueno, gratuito. Pagar 700 gemas. Pero, bueno, dentro de lo que cabe, las recuperas y toda la historia, ¿no? Y te llevas bastantes cosas. Me parece muy bien, ¿vale? O sea, para mí esto es gratuito. Así que, con lo cual, me parece bastante bien. Luego nos encontramos lo de siempre. Una cutedez de Marco de Icono. Que, vuelvo a repetirlo, sí. Para mí es una cutedez porque no son como los otros, los bonitos y tal. Yo, es que esto, pues, me deja frío, ¿no? Y luego nos encontramos, pues, el arte de monstruo, futuro F-Zero, futuro Daco Utópico. Me gusta. Me gusta. Al ser gratuito, me gusta. Ahora, si tuviera que pagar por él, evidentemente no pagaría. Pero me gusta. ¿Vale? Me gusta y posiblemente haya cambio en el manicomio de Arkham y me lo ponga. Eso, por un lado. Luego nos encontramos, pues, nada. Esto es lo que nos dan, lo que es el monstruo utópico. Y lo que es el monstruito Gamma, que está, pues, oye, bastante bien. O sea, me parece bastante decente. La verdad. Y qué queréis que os diga. No han puesto nada nuevo más que yo haya visto. A no ser que mañana, ahora cuando me acueste y me levante, pues, nunca se sabe. Pero, de momento, ya os digo que yo, de momento, aquí tenéis, aquí tiene Konami mis gemitas. Y ya tenemos el Duel Pass compradito. ¿Vale? Yo, evidentemente, es que hay que invertir en esto. Porque esto, vuelvo a repetir, son muchas... Muchas URs y muchas gemitas y muchas SRs y quieras o no esas cosas. Son muy, muy interesantes para el canal, chicos. Para el canal y para vosotros. ¿Alcan, nos lo recomiendas? Claro, hombre, por supuesto. Eso no hay ni que decirlo. ¿Y qué opino? Pues, posiblemente, uno de los mejores Duel Pass. Sinceramente, o sea, tampoco, o sea, yo no me muerdo la lengua en decir las cosas. O sea, es que hay que ser sinceros, ¿no? O sea, vamos a ver, aquí nos encontramos, pues, con esto. Y, evidentemente, pues, bastante bien. Lo veo bastante bien. Aquí ya, de momento, pues, mira, acabo de hacer unos duelecitos. Y me he ganado ya, pues, de momento, 30 gemitas por un lado y... Y nueve SRs, que no vienen nada mal. Y poquito a poco, pues, se van haciendo cositas. Aquí, pues, vuelvo a repetir. Todo esto está genial. A mí lo que me interesa realmente es esto. Esto, pues... Conami. No sé, curratelo un poquitín más, porfa, con esto. Con eso, con eso, por favor, Conami. Es que... Me dejas frío, Conami, por favor. Curratelo un poquito. O sea, como haces con las otras cositas que nos sacas tan bonitas y todo, cuando tenemos que pagar gemas. Pues, intenta currártelo también un poquitín. ¿Vale? Un poquitín. Aunque sea, yo que sé, una cosita así. ¿Vale? Pero es que esto... Yo creo que... Toda la gente que me sigue, vais a opinar lo mismo que yo. Que... Que lo vamos a tener ahí, de adorno. O sea, cuando lo tengamos, cuando lo... O sea, lo encontraremos ahí, pero no nos lo pondremos porque, desde luego, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Que no, Conami, que no. Que esto, no. Esto, no. No. Curratelo un poquito más. Que a mí, que salga una ventanita con unas rayitas, pues, como que no me hace mucha ilusión. Por lo menos a mí. Vamos allá. Vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver qué más por aquí. Salen un montón de cositas. Y esto es muy, muy bueno y muy interesante, chicos. Este... Esto, pues... Esto... Pues... Es que es feo, ¿eh? Chicos, a que sí. Es que es feo, ¿eh? Sí, 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 chicos. Sí, es muy feo. Muy, muy feo. Es más feo que yo. Y eso que ya, ¿eh? Ya. O sea, eso ya... Uf. Madre mía, qué bicho más feo. Por favor. Y a la gente que se lo ponga, ¿eh? Que lo más gratioso es eso. A la gente que se lo ponga. Bueno, pues nada. Vamos a continuar. A ver, a ver. Esto... Esto es una maravilla. Esto es... Esto es oro puro, chicos. Oro puro. Este mola. Este está chulo. A mí me gusta. Me gusta bastante. Pero lo otro... Madre mía. En fin. Vamos a continuar. Y ya cuando llegamos al final, casi... Aquí nos encontramos al almazón. Al almazón. Ostras. Hace... Hace cosas... Mira... Mira lo que hace, chicos. Hace esto. Hace... Uf. Qué cositas más bonitas hace. Guau. Hace cosas así raras. Qué chulo. Está chulo, chicos. Está muy chulo. O sea, para... Yo qué sé. Para... Para... Yo qué sé. Está... Está auténtico. No sé. Para los que les guste y todo eso. Pues mira. Yo... De momento no lo cambiaría por mi... Por mi... Sprite. No lo cambiaría. Yo me quedaría todavía con el Sprite antes que este. Pero probarlo lo voy a probar. Os lo digo directamente. Lo atendré. Yo qué sé. Un par de días. Y quién sabe. A lo mejor si me gusta. Pues oye. A lo mejor lo tengo más tiempo. Pero de momento... Pues... Y... Y... No sé. No sé. Está bien. Está chulo. Está chulo. Está muy chulo. De verdad. Chicos. No. Está chulo. ¿Vale? Pero de ahí a ponérmelo... No sé. ¿Vale? Porque primero de todo tengo a la doncellita. Y tengo al Sprite. Y... Uf. Un poquito difícil, eh. Cambiarlos por este. No lo sé. Está... Pero vuelvo a repetir que está chulo, eh. Me gusta. Eso de los rayitos verdes que... Que dan un... O sea, si os dais cuenta, aparecen... Yo qué sé. Pero está chulo. Está chulo. No sé. Está bien. Me ha gustado. Muy bien. Konami. Sigue así. Haciendo esas cosas bien. Pero por favor, la ventanita no. La ventanita y el... Y el icono feo ese tampoco. Pues nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero... No sé si dentro de un rato a lo mejor Konami saca algo más. Yo me he quedado muy frío con esto, sinceramente. Siempre suelen sacar algo más. Siempre suelen sacar... No sé si os acordaréis, en casi todos los pases de temporada te sacan alguna cosita. Y luego también te sacan posible un estructurado, un estructurado de deck o cualquier otra cosa. Pero siempre te suelen sacar algo. ¿Vale? Me he quedado muy frío. Chicos, no sé cómo os habéis quedado vosotros, pero yo me he quedado muy frío. ¿Me gusta? Sí. Me gusta. Lo vuelvo a repetir. Está muy chulo. Pero me he quedado muy frío. En fin. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chicos, hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!